Hola a todos, bienvenidos a otra sesión más de nuestro curso sobre filosofía de las matemáticas aquí en el pensamiento en llamas. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a reflexionar filosóficamente, es decir, en un sentido tanto metafísico como epistemológico acerca de la existencia del infinito matemático, ¿de acuerdo? Y bueno, toda esta reflexión respecto a la existencia del infinito matemático en un sentido filosófico lo hacemos en el marco de las críticas que se le han presentado al intucionismo matemático. Les recuerdo que el tema del intucionismo matemático ya lo tratamos la semana pasada, por lo que si gustas ver al lujo de detalle en qué consiste esto del intucionismo matemático, bueno, pues te invito a que cheques la lista de reproducción del curso de filosofía de las matemáticas presente en este canal para que veas en concreto en qué consiste esta postura filosófica. Aquí yo muy brevemente la voy a resumir para que podamos entender exactamente qué se les está criticando a los intucionistas cuando hablamos del infinito matemático y bueno, vamos a aprovechar también la idea o bueno, cómo se ha traído a colación o al tema de debate el asunto del infinito matemático para criticar a los convenciones, a los intucionistas para, digamos, revisar otro tipo de posturas, al menos otra de carácter convencionalista que sería la del formalista y vamos a revisar algunas posturas de carácter platonista en donde más o menos afirman la independencia de la existencia del infinito matemático con respecto a los lenguajes formales para que tengamos un cuadro un poquito más completo respecto al debate filosófico sobre la existencia del infinito. Me gustaría meter más posturas pero no puedo hacerlo porque si no por cuestiones de tiempo y también por cuestiones expositivas me podría extender más allá de la cuenta, entonces nada más para estos fines nos vamos a constreñir a lo que estamos pues exponiendo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces también les recuerdo brevemente que en la segunda sesión del presente curso describimos de una manera muy general qué significa esto de ser un convencionalista en matemáticas, en filosofía, las matemáticas sobre todo y también un platonista, ¿de acuerdo? Entonces si tienen más interés o quieren seguir explorando esto pues les recomendaría ese vídeo en concreto. Bien, bueno, ahora dentro de las posturas convencionalistas que vamos a revisar en donde básicamente se está afirmando que el infinito matemático no existe por sí mismo sino que existe gracias ya sea al lenguaje formal o a nuestra cognoscitividad, etcétera. Vamos a revisar dentro de las posturas convencionalistas para esta sesión digamos la postura del formalismo gilbertiano que también les recuerdo brevemente que en el curso de filosofía de las matemáticas a este momento hemos hablado del formalismo gilbertiano por lo que si estás interesado en su postura de filosofía de las matemáticas lo puedes checar en la ya mencionada lista de reproducción y vamos a ver precisamente qué nos dice el intucionismo al respecto del infinito matemático para entender cómo se le va a criticar, ¿bien? Bueno, entonces dentro de estas posturas convencionalistas por un lado tendríamos esta de carácter formalista que lo que nos afirmaría en pocas palabras es que el infinito matemático no es más que una mera construcción formal, es decir, que es algo que se puede demostrar a partir de símbolos primitivos o axiomas y que en este sentido pues quizás hablar del infinito en un sentido metafísico o en un sentido epistemológico particular como que no tiene mucho sentido dentro de las matemáticas, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahorita qué problemas tiene pensar en estos términos. Por su parte también tendríamos, bueno, pues una postura de carácter intucionista en donde pues básicamente se niegan por aceptar la existencia de un infinito matemático porque para ellos pues es una construcción, la del infinito matemático, epistémicamente incognoscible, ¿de acuerdo? Es decir, es algo que no se puede demostrar. Ahorita vamos a checar por qué dice eso el intucionista y en razón de ello lo vamos a criticar, ¿de acuerdo? Bueno, ahora dentro de las posturas de platonismo matemático que en este momento vamos a revisar a grandes rasgos pues tendríamos al menos dos, una de carácter estándar en donde básicamente una postura de platonismo matemático de carácter estándar nos dicen que el infinito matemático puede existir con independencia del formalismo sin importar que, ojo, este formalismo pueda ser empleado en determinado punto de la práctica, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Vamos a también a checar en su debido momento qué problemas tiene el afirmar un punto de vista de esta naturaleza. Por su parte, la otra postura de carácter platonista que vamos a revisar es la que nos dice que el infinito matemático puede existir con independencia de los formalismos, pero digamos que si existe algo así como el infinito matemático es algo que solamente se puede evidenciar a partir de las aplicaciones prácticas que tienen pues digamos toda la matemática involucrada o que utiliza la entidad del infinito, ¿de acuerdo? Es decir, a partir del éxito en las prácticas matemáticas, en la aplicación concreta de la matemática a ya saben construcción de puentes o una cosa así por el estilo, ustedes pueden decir, nos dice esta postura de platonismo matemático que existe algo así como el infinito porque si no existiera el infinito la explicación del por qué están operando o funcionando las aplicaciones de la matemática no podría ser posible. Entonces noten que esta segunda postura es en realidad una postura de carácter pragmatista, sin embargo tiene consecuencias de carácter platonista, por lo que pues ya de entrada nosotros podemos ir vislumbrando como el debate en torno a la naturaleza metafísica de las matemáticas no siempre tiene que ver digamos con una elaboración de una postura metafísica directamente sino que en algunas ocasiones suelen ser consecuencias de otro tipo de teorías que no necesariamente son per se metafísicas. Esto lo iremos abordando a lo largo de las próximas sesiones sobre todo cuando nos metamos al asunto del pragmatismo matemático ¿de acuerdo? Bueno brevemente antes de continuar con la presente exposición les recuerdo que aquí abajo está la cajita de comentarios para que me pongan todo lo que se les ofrezca siempre y cuando sean cosas que tengan relación con la temática aquí tratada ¿de acuerdo? Por su parte pues brevemente te invito a que te suscribas al pensamiento en llamas y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos que subimos periódicamente aquí en el canal y por su parte pues doy un enorme agradecimiento a todas aquellas personas que decidieron volverse miembros del canal porque bueno pues es gracias a sus retribuciones económicas que el pensamiento en llamas puede seguir existiendo y que yo pues puedo mantener esta oferta pública y gratuita de cursos de filosofía para todos aquellos que así lo ofrezcan para todos aquellos que estén interesados de tal suerte que te invito en caso de que estés en la posibilidad económica de apoyar al proyecto del pensamiento en llamas y que aproveches las diversas ventajas o beneficios que yo doy a aquellas personas que deciden volverse miembros del canal bueno ya sin más habiendo dicho todos estos pequeños comerciales pues vamos a comenzar en concreto con la exposición de los problemas primordiales que tienen las posturas convencionalistas que acabamos de revisar a grandes rasgos de acuerdo y bueno vamos a primero que nada a entender cómo digamos se demuestra que existe digamos un conjunto infinito en matemáticas puesto que pues digamos que lo que más está aceptado en términos tanto de matemática como de filosofía de las matemáticas es la descripción cantoriana de qué sería exactamente un conjunto infinito entonces para que entendamos precisamente la crítica digamos a la postura convencionalista de carácter gilbertiano de carácter formalista que acabamos de anunciar minutos atrás pues lo vamos vamos a criticar precisamente esto a partir del intucionismo sí pero justo para que entendamos tanto la crítica como la postura gilbertiana en sí en donde digamos otra vez a partir de la construcción de entidades matemáticas desde símbolos primitivos o axiomas se comprueba tanto digamos epistémicamente como metafísicamente en un sentido propio al sistema sin que esto vaya más allá del mismo sistema la existencia de ciertas entidades matemáticas bueno pues hay que entender precisamente cómo se comprueba en términos muy generales que un conjunto es infinito de acuerdo entonces decimos en pocas palabras que en un conjunto finito no existe una relación de biyección entre el conjunto finito en sí y alguno de sus subconjuntos propios entonces qué quiere decir todo esto en cristiano bueno me gustaría que pensaran en la imagen que ven aquí en la pantalla en donde bueno pues en este ovalito de color como azul o gris no sé ahí como lo perciban sus ojos o azul grisáceo no sé bueno pues ven un montón de figuras geométricas de acuerdo entonces este conjunto es un conjunto finito de acuerdo de figuras geométricas y bueno decimos que un subconjunto propio de este conjunto de figuras geométricas que ven aquí en pantalla sería como este que está encerrado por el ovalito gris de acuerdo que sería pues el subconjunto de los polígonos regulares bien aquí lo ven y aquí decimos que precisamente este conjunto grandote el ovalito este de color azul es finito porque no podemos dar una relación biyectiva es decir una relación de cada uno de sus elementos con respecto a uno de los elementos o a todos los elementos del subconjunto propio que sería precisamente este conjuntito de color gris de acuerdo entonces en virtud de que no hay una relación biyectiva entre los elementos del subconjunto de color azul y los elementos del subconjunto propio que sería el conjunto de los polígonos este regulares por eso podemos decir que este subconjunto tanto como el subconjunto propio es un conjunto infinito de acuerdo bueno entonces vamos vean cómo se está procediendo habitualmente no este es el razonamiento estándar entonces si nosotros apeláramos a la idea de tercio escluso tercio escluso es esta idea de a o no a si de acuerdo eso es lo que antes se consideraba como un principio lógico en realidad es un teorema en fin otro tema debate aquí vamos a seguir este razonamiento matemático estándar si digamos para que podamos afirmar que un conjunto finito es finito en virtud de que no hay una relación de biyección entre los elementos del conjunto respecto a los elementos del subconjunto bueno nosotros podríamos afirmar si que habrá un conjunto infinito si existe tal relación de biyección de acuerdo cualquier duda o comentario que se tenga respecto a lo que intento explicar aquí de la manera más accesible a cualquier tipo de persona que me esté escuchando ya saben que aquí abajo está la cajita de comentarios bien bueno entonces desde digamos desde la postura del convencionalismo formalista de hilbert pues esta es una manera bastante formal digamos hasta cierto punto de digamos demostrar la existencia de ciertos conjuntos infinitos y en consecuencia de algo como el infinito matemático bueno desde el intuicionismo esto se puede criticar recuerden que el intuicionismo por razones que ya explicamos en la sesión anterior pues rechaza tercio escluso y también rechaza la idea de pruebas indirectas por lo que respecto a todo esto que les acabo de explicar que pues cuando tú tienes una relación de biyección entre un conjunto y uno de sus subconjuntos puedes decir que tanto el conjunto como el subconjunto son infinitos para el intuicionismo matemático esto no es el caso en realidad esto no es aportar prueba directa alguna de que algún conjunto es infinito porque bueno porque el intuicionista matemático nos dice que del hecho de haber biyección entre un conjunto y uno de sus subconjuntos lo único que demuestra esto es que existe una biyección entre los elementos del conjunto y los del subconjunto más no que ambos tanto el conjunto como los subconjuntos o el subconjunto en sí sean infinitos es decir que el afirmar que en virtud de la existencia de esta biyección existe o que bueno que el conjunto y los subconjuntos son infinitos eso es una inferencia directa que se hace a partir de tercio escluso y de una manera indirecta es decir no es algo que se compruebe directamente ese es el punto de vista del intuicionista matemático por lo que de esta forma pues se critica digamos al convencionalismo formalista de corte gilbertiano diciéndole que no está dando pruebas ni directas ni confiables porque recuerden que para el intuicionista tercio escluso es un principio en este sentido entre comillas lógico bastante 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 poco confiable para hacer pruebas certeras a nivel matemático en virtud de estas razones se puede criticar al convencionalismo formalista de hilbert desde el intuicionismo sí ahora bien para criticar esto que nos está diciendo el intuicionista noten ustedes lo que está diciendo el intuicionista es como tú no puedes dar una prueba directa que no emplee tercio escluso de la existencia de conjuntos infinitos de acuerdo entonces pues no existe algo así como el infinito entonces lo que está haciendo el intuicionista es decir que si algo no es cognosible en este sentido matemático de pruebas o sea algo dentro del intuicionismo matemático lo que no se puede probar no se puede conocer para el intuicionista matemático entonces está igualando o diciendo que si algo no es conocible entonces no existe lo cual es falso porque digamos no por el hecho de que qué sé yo no conozca a juanito que a lo mejor vive en el estado de chihuahua pues eso no quiere decir que juanito no exista verdad de esta misma manera del hecho de que quizás a lo mejor en matemáticas dentro del formalismo matemático yo no pueda dar una prueba sin emplear o bueno usando un tipo de razonamiento clásico de donde se meta o esté involucrado tercio escluso y utilicemos pruebas indirectas de eso no se sigue por esta incapacidad de dar esta prueba y en este sentido por no tener la capacidad de conocer que sea esta entidad llamada el infinito matemático de ello no se sigue que no exista de hecho es por este tipo de cosas o este tipo de detalles que de pronto el intuicionismo matemático cae o regresa de nuevo al psicologismo matemático que digamos las grandes filosofías de las matemáticas del siglo 20 incluyendo la del intuicionismo matemático quieren a toda costa salirse o alejarse del psicologismo entonces por este tipo de detalles de pronto uno se pone a pensar si el intuicionismo en realidad no se parece al final del día más de la cuenta de lo que pensamos respecto al psicologismo en fin es un tema de debate muy largo muy grande pero bueno cualquier duda comentario que se tenga aquí al respecto recuerden que aquí abajo está la cajita de comentarios bien y bueno ahora respecto a las a los problemas que podría tener una postura de platonismo matemático bueno pues tenemos varias consideraciones aquí muy importantes que hacer por ejemplo recuerden en términos muy generales que la postura del platonismo matemático de carácter estándar es decir como la más común que tendríamos nos dice que pues la matemática las entidades matemáticas incluyendo la entidad del infinito existiría con independencia de cualquier tipo de formalismo es decir independientemente de que si tú puedas dar una prueba o no de la entidad llamada infinito o bien que si tus distintos lenguajes formales logran capturar de una manera lo suficientemente precisa que es esta entidad matemática bueno pues el infinito va a seguir existiendo si bueno aquí el gran problema que tiene esta postura al afirmar esto es que digamos que la existencia del infinito matemático es muy difícil entenderla en términos de matemáticas porque cuando nosotros quitamos el formalismo como un mediador para saber precisamente qué cosas si puedo demostrar qué cosas no puedo demostrar cuando yo quito el formalismo en términos de saber hasta qué punto digamos puedo describir de una manera satisfactoria cierto tipo de entidades matemáticas bueno pues la matemática puede convertirse de pronto en una especie como de delirio o de fantasía o simplemente en una mera alucinación porque porque al quitar el formalismo de por medio y digamos independizar tanto a las entidades matemáticas nosotros de pronto pues quitamos cualquier tipo de estándar de prueba cualquier tipo de digamos criterio epistemológico para saber qué entidades matemáticas existen y cuáles no de tal suerte que por eso la postura del platonismo matemático en un sentido estándar o de carácter estándar pues es una postura que no inspira en pocas palabras mucha confianza en un sentido filosófico y que también a nivel digamos de epistemología pues no convendría sostener porque implicaría por ejemplo algunas personas sobre todo que han checado que pueden checar el pitagorismo matemático no les es nada extraño que pitágoras al ser en sentido estricto un platonista o digamos un realista matemático extremo pues no no es fortuito no es fortuito que de pronto él piense digamos en cierto sentido como místico mágico respecto a los números respecto a la existencia de los mismos porque pues en sentido estricto está quitando como parámetros evidentemente creados convencionalmente por el ser humano para verificar la objetividad de las entidades matemáticas entonces por eso en este sentido y sobre todo con la entidad llamada infinito se vuelve muy difícil de aceptar una postura platonista de realismo matemático puesto que al quitar cualquier tipo de parámetro formal para ver este qué es exactamente esta entidad y cómo demostrarla y cómo se compruebe cómo se comporta y demás pues la podemos volver una actividad una entidad completamente incognoscible que ningún tipo de actividad matemática pueda como develar en sí y en este sentido pues es una postura fácil de rechazar por estas razones ahora el problema también en este sentido de apelar como digamos a la utilidad de las entidades matemáticas en ciertas prácticas muy muy concretas a partir de las cuales uno puede inferir la existencia de estas entidades matemáticas porque si estas entidades matemáticas no podríamos explicar el éxito de las prácticas el problema de hacer todo este tipo de razonamientos o de defensas consiste en que de pronto colapsamos utilidad con respecto al estatus de la objetividad matemática es decir de pronto a uno cuando está haciendo matemáticas o está construyendo algún tipo de matemática le gustaría por cuestiones de generalidad y de abstracción mantener la objetividad matemática ajena o separada o independiente digamos de las cosas que están aconteciendo en el mundo contingente siendo digamos la utilidad una de ellas porque las cosas que a lo mejor hoy sirven quizás mañana no por lo que hablar de utilidad en pocas palabras pues es hablar de contingencia en sí y en este sentido digamos la objetividad matemática no podría mantenerse si la hacemos tan dependiente de la utilidad de acuerdo y en este sentido como este tipo de defensas de corte pragmático tienen problemas a la hora de justificar la existencia de entidades matemáticas pues por eso digamos que justificar o digamos tener una consecuencia de platonismo matemático respecto a la entidad llamada infinito desde digamos esta postura pragmatista de las matemáticas pues también es muy problemática muy compleja pero bueno vamos a seguir adentrándonos más respecto al tema de el pragmatismo matemático cuando sea el momento en el presente curso de abordar las posturas de pragmatismo matemático sin más espero que les haya gustado el vídeo de esta semana ya saben pueden dejarme todas sus dudas comentarios en la cajita de aquí abajo nos vemos hasta la próxima